la conclusión parcial estaría debajo de lo que hemos sacado la fórmula de la eficacia, ¿verdad? Y ya digamos, en el último cuestionario que hagamos, luego de ese cuestionario parcial, abajito entraría la conclusión general. Sí. Habitualmente lo que se hace es... Bueno, como en el organigrama que hemos visto, siempre empieza por el directorio. Después está el gerente general, los dos gerentes, administrativo y técnico, y abajo están las cinco jefas turísticas. En ese orden se hace el cuestionario. Primero el gerente general, a los dos gerentes y a las cinco jefas turísticas. Pero en nuestro caso práctico, primero tiene que ir el cuestionario del gerente general y a residuos sólidos. Terminadito el cuestionario de residuos sólidos... Primero, terminadito el cuestionario del gerente, su evaluación, ¿sí? Y su conclusión parcial. O sea, la fórmula y su conclusión parcial. Terminadito al jefe de residuos sólidos, la fórmula y su evaluación parcial. Ahí abajito de la conclusión, lo ponemos y tenemos con mayúscula conclusión general. Y ahí lo que les he listado lo concluimos como conclusión general. ¿Otro? Licenciado, ayer los cuestionarios que habíamos respondido, sí. O sea, en la vida real sí entiendo que se le ponen respaldos. Pero para este trabajo había entendido que no. O si hay que poner sí o sí los respaldos. Sí, pero ¿de dónde sacamos los respaldos? Es la pregunta. Claro. O sea, me hubiera inventado facturas, pero no. Pero como es académico, por decirlo así, entonces no vamos a poner los respaldos. Claro, porque ni siquiera son facturas, ¿no? Las facturas, digamos que hay que respaldar por una adquisición. Yo les puedo decir a ustedes, van a comprarse un talón a ver de facturas o invéntense una factura y lo ponen eso como un papel de trabajo. Y ni siquiera es así de fácil porque para respaldar, digamos que el gerente ha comprado autos tiene que respaldar con RUAT, con el RUAT. Vamos a suponer que nosotros lo diseñamos el RUAT. ¿Sí? Y eso podemos poner respaldos. Entonces ya nos estamos complicando porque aparte del RUAT tenemos que hacer RUAT para camioneta. Tiene que decir ahí el detalle de una camioneta, o sea, el origen, el tipo de motor, quién es el dueño, cuántas puertas tiene, porque el RUAT viene así. Entonces tendríamos que hacer, y para cinco casos, o sea, vamos a definir que es una camioneta, tenemos que hacer, y además que no ha cumplido. Y los que ha cumplido, y los que ha cumplido, a ver, dime algo que haya cumplido el gerente. Una pregunta positiva, dime, del gerente. Que ha consolidado el cobro del servicio de limpieza de la recolección de últimos meses. Sí, bien. ¿Cómo hacemos eso? Tendríamos que poner un contrato, pero ya les he explicado, se tendría que haber un contrato firmado por el alcalde, firmado por el gerente, y además tiene que haber informes, pero para firmar un contrato estamos hablando del costo de operación, o sea, que si se ha consolidado eso, los contratos con la alcaldía, o sea, para que nos paguen, digamos, cada mes. Ahora, el contrato es anual, el contrato va a ser mensual, porque la alcaldía, les cuento, no firma contratos anuales, con esta empresa. Más o menos este procedimiento. La alcaldía, en su POA, en su POA, pone, ahí voy a multiplicar, 5, 50 millones, 50, 60, unos 80, 100 millones. presupuesto para el recojo de residuos sólidos. 100 millones. ¿Qué es lo que hace? Lo desglosa. Entonces, vamos a firmar un contrato por tres meses con EMS. Y lo detallan las cosas, ambos, ¿no? Ambos se ponen de acuerdo. Lo voy a detallar todos los servicios que usted tiene que hacer. por ejemplo, vías públicas, mercados, cementerio, torrenteras, residuos sólidos bioinfecciosos, esto, el otro, ¿sí? o hacen contratos por cada uno. Es bien complicado. Y eso pasa por asesores, por informes, todo. Si nosotros le pediríamos cómo ha consolidado el gerente este tipo de contratos, nos pasaría un kilo, una tonelada de papeles, hojas de ruta, informes técnicos, informes legales, de ambas partes. No solo cómo se... Pero eso no es nuestro problema, porque nosotros le hemos preguntado al gerente, ¿usted ha consolidado los contratos, por decirlo sencillo así, con la alcaldía, con el beneficiario, que es la alcaldía, o sea, en realidad, la población que la administra la alcaldía, las calles, todo eso. Sí, muy bien, demuéstrame. Y nos pone ahí todo. Pasan cinco días, pone, ¡pam! Cinco kilos de papel. Aquí está. ¿Qué es esto? Lo que usted me ha pedido. Muy bien. Déjenos... Fílmenlo aquí, por favor. firmamos lo que nos está enviando. Aquí está. Informes, contratos, informes técnicos, informes legales, resoluciones, todo lo que la alcaldía pide, planillas, ruteos, casos, con qué van a recoger, porque tenemos que garantizar que lo todo va a recoger, ¿no? No los ponen ahí. Todo eso creen que ustedes tenemos que poner los papeles de trabajo para respaldar, un sí. Entonces, nosotros, como la norma dice, suficiente y competente, escogemos el contrato. Buscamos, entre toda esa piscina de papeles, el contrato. Ahora, si hay tres contratos, tres contratos. Si hay cuatro contratos, los cuatro. Dice, de enero a enero, a enero, febrero, a marzo, o abril, no sé, la empresa tiene que hacer, recoger tal cantidad de residuos sólidos en vías públicas, o kilómetros caros. Tiene que recoger de ocho mercados, más o menos, tantos kilómetros caros. Tiene que recoger de las torrenteras, o sea, otros contratos, ¿no? Digamos. Listo. Está la firma del alcalde, de los asesores legales y del gerente de Emsa. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Lo de nuevo, le agradecemos al gerente, se lo devolvemos, sacamos una fotocopia y lo ponemos. ¿Cómo, cómo más podemos respaldar esto? Con un pago que ha hecho mensual. Estamos hablando de cinco millones mensuales, más o menos. la alcaldía abona la cuenta corriente fiscal de la empresa, ¿sí? Sale en el extracto bancario los cinco millones de la cuenta corriente número cuatro. Solo hay una cuenta corriente fiscal que utiliza la empresa. A esa cuenta lo deposita, va a ser la transferencia. Sacamos el extracto bancario, digamos, y lo ponemos ahí. Aquí, lo que el contrato está diciendo de tanto, aquí está el pago. ¿Listo? Si quisiéramos, ¿no? Ya. Entonces, con eso es suficiente, pero a su pregunta, todos los CIS se respaldarían de esa forma. Ustedes, cuando afronten un tipo de auditorías así, tienen que respaldar, o sea, ellos tienen que respaldar. Nos van a enviar, como les digo, un kilo de papeles si correspondiera, como este caso, nosotros escogemos lo que nos corresponde para respaldar nuestra auditoría. Para mí, es un contrato. Listo, lo ponemos, el contrato. Están las firmas. Ahora, si quiero hacerlo legalizado, lo mando, asesoría legal. Por favor, legalicen, no hay problema. si aquí no, como es una auditoría especial, no se discute, no estamos hablando de daño, solamente es un cuestionario, entonces, con el contrato yo lo digo, tenemos que respaldar. Eso no lo estamos haciendo por asuntos de tiempo, ¿sí? Entonces, eso lo llevamos solamente a un legal, a los papeles de trabajo con la referenciación, como se ha explicado, ¿no? Con documentos a las respuestas positivas. ¿Otra duda? En los objetivos, licenciado, en el caso del gerente general específicamente, sobre los carros, comprar el 50%, entiendo que eso no nos va a aparecer, digamos, en el examen, porque el POA tendría que haber pasado por todo el proceso de aprobación y por eso está aprobado, entonces, no tendría que haber esa deficiencia. No, 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 o sea, a ver, creo que le está preocupando el cuestionario. No, el formulario ahorita. No, ¿qué problema hay con el formulario? No, si en el examen no va a haber esa, ese tema de que el objetivo y el indicador no concuerden, entonces, eso no nos toca, no nos compete a nosotros los auditores, pero porque eso ha sido aprobado, eso entiendo. Ah, ya, correcto, muy bien. Entonces, ahora va a venir la explicación. Nos pasan el POA, ¿sí? Nos pasan, hemos solicitado nosotros el POA, hacemos todos los papeles de trabajo, las solicitudes, después, la presencia del POA nos llegue. Aquí está el señor, el POA, perfecto. Muy bien. dice el título evaluación del POA, ¿sí? Para medir el grado de eficacia. Muy bien. No dice elaborar el POA, no dice corregir, solo evaluar. el problema es que el gerente tiene que tener objetivos. En este caso tiene nueve objetivos. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo lo haya hecho el objetivo? Si la coma está adelante, la coma está después, pero tiene un objetivo. Mal hecho, pero tiene. Y dice uno de los objetivos, incremento del parque automotor. o parque automotor incremento cinco por ciento, algo así. Digamos, así lo han redactado. ¿Sí? Pero hay un objetivo. Perfecto. ¿Tiene el indicador? Sí, cinco por ciento. Perfecto. En el examen, en el examen, como el POA nos ha llegado así, la pregunta puede ser que el gerente no ha, o sea, para asuntos del examen, ¿no? El objetivo uno, que es el incremento del parque, no tiene indicador. Yo te pregunto, Ruth, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? En la ley 7.7 dice que el POA tiene que tener indicador, metas, tiempos y demás. No, pero este, este, todos tienen indicador, pero en este objetivo uno, no hay indicador. Le pongo por eso la marca solo a ese objetivo y haría una planilla de eficiencia solo para ese objetivo. Claro. Entonces, lo primero que tienen que hacer es borrarlo el indicador, ¿sí? Porque ahí en el examen dice el objetivo uno, cinco o siete no tiene indicadores. Ahora vamos a ir a la causa, ¿no? Ustedes van en los atributos, van a decir, ¿por qué ocurre eso? Si el jefe, o sea, no en este caso, el gerente, ¿ya? Se supone que, si ustedes se fijan ahí abajo, dice elaborado por el gerente, revisado por el, en este caso debe ser planificación, pero dice el jefe administrativo financiero y aprobado por el gerente. Muy bien. ¿Quién ha elaborado el gerente? Por algo que puede ser un error del gerente, puede ser un error de su equipo, no lo han puesto el indicador. O tal vez hay un indicador cuantitativo que dice cinco, pero no está el indicador cualitativo, el porcentaje. Solo han puesto cinco. Uno se pregunta, incremento del parque automotor cinco. ¿Qué es esto? Cinco. Bueno, en la vida real, lo que yo haría, para evitarme hacerme deficiencias y todo, la deficiencia tiene un costo, vamos a suponer que una deficiencia hago en dos días, bien hechos todos los atributos, viéndolas, ¿Cuánto cuesta una deficiencia? El sueldo del auditor, el sueldo del supervisor, el sueldo del otro auditor, vamos a suponer así, exagerado, dos días. o sea, nos sale una deficiencia laboral como dos días, siete mil bolivianos, ¿qué tal? Entonces, lo que, lo que ahí se haría es agarrar el teléfono, ir ante el gerente y si el gerente dice, no sé, o sea, este objetivo yo los, yo los delego, o sea, yo tengo un equipo, nosotros sabemos eso, ¿no? Tengo un equipo que es los de planificación, que es el parque automotor, los de mantenimiento, los residuos hoy, ¿podemos comprar, ha dicho el, carros? ¿Tenemos dinero? ¿y cuánto? O sea, el ingeniero, el gerente es ingeniero civil, ambiental, cero finanzas, digamos. Pregunta, ¿no? Y le decimos, le dicen sus, 5% vamos a incrementar, o sea, vamos a comprar 5 casos, ¿y qué casos? Dos camionetas y tres bolquetas, ¿cuánto cuesta eso? Más o menos, eh, 6 por, si no, tenemos 300 mil, ¿tenemos ese dinero? Sí, por eso le estamos diciendo, señor gerente, muy bien, lo ponen. Bueno, ocurre que cuando pasa el limpio no hay el indicador, ¿sí? Error de taipeo, error de supervisión, error de algo, pero ahí está así. Entonces, lo que yo, lo que yo hago para no hacer la deficiencia, es decir, entonces, averigo, ¿qué ha pasado con este? nos hemos comido el 5%, pero si usted se fija el respaldo para comprar esto, aquí está el dinero, tenemos 700 mil bolivianos, entonces, ¿quién se ha comido eso? planificación nosotros nos hemos comido, ¿pueden corregirlo? ahorita mismo lo corrige. Aquí está, esto es lo que hemos mandado a la paz, lo que a usted le hemos mandado ha sido, digamos, el primer borrador, por decirles algo, lamentablemente en ese borrador no le hemos puesto el indicador, pero aquí está, el que hemos mandado a la paz, a la alcaldía, aquí está, listo, no hay problema. el asunto que para el examen yo les digo que no hay indicador para el examen. Ahora, la causa, ¿cuál es? que se han olvidado los de, ¿quién se ha olvidado? el gerente primero, porque no ha puesto ahí, o su equipo, pero ¿quién es el responsable del gerente? ¿quién debería corregir eso? planificación, eso es lo que tienen que decirme a ustedes en el examen. ¿ok? Yo les puedo preguntar, considere que el indicador no existe en tal objetivo, lo borran el indicador y ponen la marca de deficiencia ahí. ¿otra duda? eso puede ocurrir con, ahora, es poco probable eso, pero puedo preguntarles eso. Eso puede ocurrir con los tiempos, puede ocurrir con el dinero, o sea, con el financiamiento, con las finanzas. Eso a mí me ha ocurrido. cuando yo estaba trabajando en la alcaldía, estaba en la unidad de presupuestos, me acuerdo, todavía estaba en tercer semestre, no me acuerdo, no tenía, pues, experiencia, no era ni egresado, o sea, nada, cero. y me hace encargo de manejar el presupuesto de EMABRA, en ese entonces no estaba descentralizado, o sea, era dirección de parques y jardines, se llamaba. Ocurre de que a mí me hacen responsable para manejar su presupuesto y tenía en su presupuesto 500 palas para comprar en el año. el jefe, el director de parques y jardines, hasta su nombre me acuerdo muy bien, el ingeniero Claure. Entonces, la jefa de presupuestos me dice, tú vas a llevar el presupuesto de parques y jardines. Todo lo que estés relacionado con parques y jardines tienes que manejar tú muy bien, pero me va a enseñar cómo, le he debido decir claro, y así tienes que manejar. primero tienes que introducir al sistema el presupuesto de parques y jardines que más o menos es de 800.000 bolivianos en todo el año, para la partida 30.000, o sea, para materiales y suministros, 800.000, eso tienes que ver. y a medida que vayan pidiendo ropa, guantes, zapatos, tú lo cargas a la partida que indique. En el clasificador, pues, pues, el presupuestario dice, ropa de trabajo, overoles, botines, botas de goma, cosas así, en una partida. Digamos, la 30.214 o 30.020 a eso lo cargas y así el saldo va a ir disminuyendo de esa partida hasta que cuando te pidan la certificación presupuestaria y les dices ya no tienes saldo porque ya se ha terminado, ah, sí, le tenía 500, 500 overoles y ha pedido los 500 en tres partidas. Primero ha pedido tanto, se le ha certificado, eso nomás. Parece fácil. Error mío, ocurre de que en las 500 asadones eran, no eran para las 500 asadones. Yo le he puesto 50 asadones en su presupuesto. Ahora, el precio unitario del asadón cinco, me acuerdo que era, digamos, 50 bolivianos entonces, 5 por 5, le he puesto 2.500 por decirles y lo correcto era 25.000 el presupuesto. Y como se supone que nosotros de presupuesto, o sea, supervisamos las partidas y a mí, o sea, que estaba en tercer semestre, no me han supervisado. Oye, ¿por qué están estas partidas? O sea, mi superior, diga, no han aprobado así. Todos seguros de eso, porque cada uno de los responsables, diga, nadie me ha corrigido, hasta ahora esa es la causa de una deficiencia. El ingeniero viene y pide sus asadones. Se le, se le hace la certificación presupuestaria, porque cuando hacen una, una unidad, el pedido, lo primero que hace es el final formular y ahí pide. El segundo paso después de la elaboración del, del pedido es la certificación presupuestaria para ver si tiene plata o no tiene plata. Y continúe las firmas, ¿no? Viene y pide las 50 tasadas, de los 500, él pide, digamos, 100. Yo le digo, usted no tiene 100 pasadones, solo tiene presupuestados 50 y ahí se arma la tercera guerra mundial y el, el encargado de hacer el trámite va y le dice, no tenemos presupuesto para 100. El, 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 el encargado, el responsable me ha dicho que solo hay 50. Viene el ingeniero y se acerque y me dice quiero esto y le digo lo mismo. Yo he presupuestado 500, me ha dicho, 500 asado, no 50. Y se ya, ahí se arma un escándalo, el error era mío. Pero ya estaba aprobado, ¿sí? y ya estaba aprobado. Entonces, lo que se ha hecho es esperar un reformulado, un reformulado del presupuesto y eso ya mi jefe, era una licenciada, me acuerdo, mi jefa le ha explicado que eso se puede solucionar mediante un reformulado y vamos a hacer un traspaso porque ese dinero está ahí, o sea, no es que haya desaparecido el dinero, solamente que, digamos, el saldo de esa cuenta para llegar a 500.000 ha ido a parar a otro lado o está flotando en alguna partida. Entonces, en un reformulado se ha revisado eso y se ha acomodado el saldo que estaba a la partida de los asadones, pero en un reformulado para hacer el traspaso intrapartidario se llama eso, ya no necesita ninguna autorización del alcalde, nada, eso se arregla internamente, lo hacemos el traspaso y listo, soluciona el problema, pero tiene que esperar digamos que se apruebe eso, porque el traspaso de una partida a otra partida no hay problema, pero traspasos más grandes por la necesidad de la misma empresa necesita una autorización, no solo de eso, o sea, del POA, se ha formulado, entonces le hemos dicho que se ha enojado, pues el ingeniero ha dicho, yo necesito 100 asadones porque tienen que trabajar, entonces, con la, primero que a mí me han hecho tiras, ¿no? Primero, y después casi me voy a suicidar, dos, que han dicho que cómo solucionamos eso, que podríamos recurrir a una ferretería y llegar a un acuerdo que el pago, como les he formulado, va a venir de aquí a un mes todavía, que puede esperar, no ha salido de mí la solución, ha salido del jefe, de los jefes, yo estaba en el Plutón, entonces, les ha dicho a una ferretería que si les pueden dar como fiado, y como siempre era el cliente, digamos, ha dicho, no hay problema, ¿y cuántos asadones quieren? 100, les doy 200 si quieren, no, están pidiendo eso, ya, me lo pagan, ¿cuándo me han dicho, ya, listo, ni siquiera creo que han firmado, como el mismo ingeniero creo que ha venido con la solución, entonces, ha dicho, ya, me estoy prestando esta salud, y ustedes se encargan de regularizar, le van a pagar, yo voy a hacer el pedido después, y así, se ocurrió, no, pero entonces, a dónde quiero llegar, que esos errores pueden ocurrir, especialmente en el presupuesto, por eso que en la parte donde dice en el procedimiento verificar si existe recursos financieros, ahí tienen que verlo, porque ahí, ahí es donde existen realmente errores, como les he puesto un ejemplo, en vez de 50 palas, digo, en vez de 500 palas que estaban valuados, digamos, en 200 mil, 225 mil, yo le he puesto 250, esos errores en la vida real existen, y eso voy a preguntar, ok, Ruth, otra duda de ustedes, chicos, esto ya es más del trabajo, en el orden, no sé si lo puedo decir, y me puede corregir, por favor, en la primera, no vas a preguntar qué es objetivo, no, 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 la primera hoja es la auditoría de operativa, todo el título, segunda hoja, el legajo general, la tercera hoja, el legajo de planificación, la cuarta hoja, ya es el MPA, ahora, en el quinto, estoy poniendo lo que es el programa, el programa, los procedimientos, como es planificación, entiendo que aquí tiene que ir vacío este programa, y en ejecución, tendría que venir primero el programa, y después los procedimientos. Correcto, está bien, sí, o sea, para las personas que se han haciendo el seguimiento de esto, esta es la carpeta, carpeta, aquí, no estoy abriendo la carpeta, no estoy abriendo, es la carpeta, aquí tiene que ir la carátula, donde diga, lo que dice Ruth, no, auditoría operacional, completa, abro la tapa, abro la tapa, aquí tengo que encontrar la carátula general, abro la tapa, desdoblo la hoja, aquí tiene que aparecer la carátula del legajo de planificación, desdoblo esta hoja, aquí tiene que aparecer el MPA, hasta donde termine, desdoblo todo lo que termina en el MPA, aquí tiene que estar el programa de auditoría, vacío, solo impreso, pero referenciado con LPA, abro y aquí, como ven, hay la otra carátula de ejecución, y ahí viene otro color, ¿sí? aquí dice, legajo de ejecución, la carátula, abro la, la hojita, aquí veo ahora, el programa de auditoría nuevamente, pero ya no con LP, sino con LE, les he dicho, pueden poner 0, o A, y aquí vienen todos los procedimientos, termina esto, vamos al legajo se sume, el legajo se sume, ya también se sume, ok, para aclarar lo que dijo Ruth, ¿otra duda? Y al último es el informe, dicen. Al último, en el legajo resumen, primero viene la planilla de deficiencias, como LR, el informe, y creo que con ustedes hemos quedado que lo vamos a dejar ahí, pero en la vida real viene la planilla de deficiencias, el informe, el acta de reunión, los formatos 1 y 2, si el auditor decide hacer un resumen ejecutivo para el gerente, porque como los gerentes no leen todos los informes, el informe, ni siquiera el informe leen, hay que hacerse solamente de las deficiencias, y por último el control de los auditorios, ahí terminan, pero para este caso, o sea, eso se hace en la vida real, ¿no? Ahora, dependiendo de la auditoría, si la auditoría es financiera, tiene que entrar planilla de deficiencias, tiene que entrar el dictamen, tiene que entrar el informe de control interno, y así, si es otro tipo de auditoría, es el informe que corresponda, nada más, ¿no? ¿Otro? Muy bien, jóvenes, son 40 alumnos que están enlazados, voy a hacer mi último intento por ver cómo estamos de la, aquí está, cómo estamos de la asistencia. Lisa, disculpen, ¿no puedo hacer una pregunta más? Claro, alguien, hagan todas las preguntas que quieran, no estoy yo. Con respecto a las, las cartas, cuando, digamos, es, está todo completo, primero se hace, o sea, cuando está todo bien, digamos, el programa uno, por decir, cuando se solicita el POA. Procedimiento. Sí, del POA, digamos, solicitamos el POA con la primera carta. Luego, en la segunda carta, los de planificación son los que nos responden diciendo que sí hay y nos mandan todo, digamos, carátula, índice, resolución, memorándum y demás. Pero, cuando, digamos, es esta, no existe el POA, no, no hay ni siquiera la carátula, entonces, el procedimiento sería, primero se envía la carta del solicitud del POA y después el gerente general directamente nos respondería con la segunda carta diciendo que no hay. No. Puede ocurrir dos cosas. Nosotros mandamos la solicitud al gerente. ¿Sí? yo antes decía, ¿por qué? Es que hay un problema, en la vida real hay un problema grande con esto de la, de la burocracia. Ustedes saben que las unidades de auditoría interna dependen de las MAIS. La dirección de auditoría interna de la alcaldía depende del alcalde, de la, de la gobernación, del gobernador y de esta empresa del gerente. ¿Cuál es el problema burocrático que, que eso conlleva? Vamos a pedir la solicitud. Resulta que el gerente tiene que derivar con una hoja de ruta a planificación. ¿Sí? Lo deriva nomás, pero tiene que firmar. Se crea una hoja de ruta, todas las unidades gubernamentales tienen hojas de ruta. ¿Cuál es el objetivo de una hoja de ruta? Hacer el seguimiento donde está el trámite. ¿Cuánto tiempo ha tardado el trámite en pasar de una unidad a otra unidad? Si se pierde el trámite, ¿dónde estaba la última? O sea, es para hacer seguimiento y para, bueno, en realidad, sí, a veces se cumple, es para darle celeridad al trámite o a la solicitud, al documento, al flujo. Muy bien, entonces, se crea la hoja de ruta y se le remite al gerente. El gerente no está el gerente ha viajado, el gerente está en problemas del COVID, el gerente, o sea, no hay cuando se derive a planificación nuestra solicitud. Muy bien, entonces, algunas unidades dicen, yo, dije una ocasión, yo lo derivo directamente a planificación, pero, podemos hacer una cosa para darle celeridad, no estoy hablando para legalidad, o sea, para darle celeridad, yo puedo darle una fotocopia al de planificación y le digo, mire, esto es solicito, aquí está el sello desde excepción de gerencia general, esto le va a llegar, no sé, pero cuándo, lo que el gerente comando me ha ocupado, o el alcalde, lo que fuera, está de viaje, se ha enfermado, está con problemas, esto, no sé cuándo le va a llegar, pero, me lo puede estar acelerando, esto aquí le estoy dando la copia de nuestra solicitud, ¿sí? Pero no es exoficial, y él me puede estar también derivando extraoficial, digamos, para que nosotros lo leen, pero también eso es extraoficial, ¿sí? Para avanzar en eso, podríamos hacer eso, si tenemos confianza en las unidades, mira, esto te va a llegar, aquí está el sello de gerencia, pero necesito esta información, por lo menos pasame fotocopias para que usted avance, y después no hay problema cuando llegue y lo voy a oficializar, digamos, cuando llegue. El problema de eso es que avanzamos rápido con un cierto tipo de procedimiento, porque el gerente no está, ¿no? Ahora, para que eso sea legal, ¿sí? El gerente tiene que remitirlo mediante o sea, no tiene que hacer documento el gerente, no tiene que decir por una auditoría que están haciendo los de auditoría interna del POA, se le instruye a usted mandarle el POA, o sea, con eso sería grave la cosa. Entonces, con la hoja de ruta dice ahí auditoría, no sé si podemos decir, más o menos decir la hoja de ruta que es importante, por decirles algo, D.A. Entonces, unidad de auditoría interna a gerencia general, entonces aquí firma el, ¿qué se llama la licenciada? María Roca Vado. Roca Vado. ¿Pueden ver esto? ¿Pueden leer? ¿Ahí? Sí, Lice. A ver, léeme lo que dice. Dice, D, unidad de auditoría interna a gerencia general debe ser y la firma, ¿no? La firma de la licenciada está ahí. Sí. Entonces, con esta hoja de ruta, aquí atrás, aquí atrás, está la solicitud que tú haces referencia, Julio, solicitamos que se nos remita el POA debidamente aprobado y difundido, aquí atrás está, pero la hoja de ruta viene a dar. ¿Qué hace el gerente general? ¿Sí? Aquí lo pone gerente general a planificación y lo firma así, ahí está, ingeniero. Ustedes se fijan, eso es lo que hace el gerente general, lo deriva gerente general a planificación. Ah, y hay la fecha más, perdón, aquí hay una columna de la fecha, pero nosotros le hemos mandado una fecha X y el gerente lo está mandando en una fecha Y a planificación, así viene, ¿no? Igual. ¿Sí? Y aquí atrás está nuestra solicitud. Pero para este pasito de que el gerente lo manda a planificación, ocurre de que el gerente no está, porque él tiene que firmar aquí, como ha firmado la licenciada, tiene que estar su firma. Pero como él no está, o sea, la hoja de ruta con la solicitud se tranca en gerencia general, se tranca. Bueno, pero eso, eso es una historia. Entonces, cuando agarran los de planificación, lo correcto es que van a poner los de planificación a gerencia general, van a firmar. Gerencia general, de nuevo va a mandar a unidad de auditoría interna. Sí, así viene la cosa. ¿Sí? Auditoría a gerente, gerente a planificación, planificación a gerente y gerente a auditoría interna. Sí. Entonces, así funciona en la gobernación, así funciona en la alcaldía, así funciona en un ministerio, se basan en hojas de ruta. Entonces, ahí controlan dónde está el trámite. Es fácil. Entrar al sistema, esta hoja de ruta tiene un sistema. El que ha creado el sistema, o sea, el director de auditoría interna, crea la hoja de ruta, lo anexa a su solicitud y automáticamente, cuando tú le pones OK, esa hoja de ruta entra al sistema. O sea, todos pueden ver dónde, o sea, una hoja de ruta número X se ha creado. Podemos ver eso cuando entramos al sistema, allá. ¿Dónde está la hoja de ruta? Yo pregunto. ¿Qué número? La 4, que es, digamos, esta. Esta mañana le hemos dejado al gerente general. ¿Ha despachado? No, sigue en gerencia general. Ya sabemos, sin movernos de nuestra silla, sabemos que sigue en gerencia general. Cuando lo transfiera a planificación, ya nos vamos a enterar también. Hacemos el seguimiento y listo. Ya, y bueno, está en planificación. Ahora, su pregunta dice, es, nosotros mandamos a gerencia general, así es la cosa, a gerencia general. El gerente lo deriva a planificación. Planificación lo deriva a gerencia general, pero con una hoja de ruta. Esa hoja de ruta no es papel de trabajo para estos asuntos. ¿Qué es lo que nos interesa? Es el POA. ¿Ve? Es el POA. Entonces, ponemos como papel de trabajo la solicitud, no la hoja de ruta. Estamos poniendo que estamos solicitando el POA. Muy bien. Entonces, ¿quién ha respondido el POA? Planificación. ¿A quién al gerente? Pero nos ha llegado a nosotros. O sea, es como si no, planificación directamente nos ha llegado. Si obviáramos la hoja de ruta, nos ha llegado a planificación. Pero directamente, tal vez, está, o dirigido a la, en este caso, hemos dicho que está dirigido a la licenciada. No hay problema. Porque cuando lea la solicitud, está firmando la licenciada. No le está pidiendo al gerente. ¿Sí? Otra cosa es que puede poner vía gerencia. Pero aquí, a la jefa de auditoría interna. Pero aquí lo hemos obviado lo de vía para que lo pongan directamente de planificación a auditoría interna. ¿Cuál es la fuente? Es planificación. El objetivo va a ser verificar el POA. No hay problema en alguno. No sé si Julio se ha aclarado tu duda. Entonces, le dice, digamos, se manda la solicitud del POA y la carta de respuesta, o sea, la segunda carta, sería de parte de... Planificación. De planificación diciéndonos que no existe el POA, no existe nada, ni caráctula, ni nada, digamos. Entonces, si, digamos, existiera el POA, o sea, por lo menos nos tendría que mandar la carta de respuesta diciendo que sí existe el POA, diciendo que no está aprobado, tampoco está difundido y aparte otro, otro papel de trabajo más que sería la carátula. Claro, pero si no hay POA, si no hay POA, que eso es improbable, pero para asuntos académicos, para el examen les puedo preguntar eso, considere que no hay POA, la idea es que hagan deficiencia, la idea es cómo afrontan, con qué papel de trabajo ustedes, cuando no hay tal cosa, es poco probable que no haya POA, ¿sí? Es poco probable, les he explicado por qué, pero les puedo preguntar en el examen porque la idea es hacer deficiencia, o sea, que ustedes desarrollen los atributos que les han enseñado cómo hemos hecho a mí, esa es la idea, que identifiquen la condición, el criterio, la causa, el efecto y las recomendaciones, ese es mi objetivo. Ahora, ¿es poco probable que no exista un POA? Sí, poco probable. Otra cosa es que también es poco probable que no esté aprobado, puede estar retrasado la aprobación, pero también puedo preguntar para hacer la deficiencia, ¿sí? Entonces, si está aprobado el POA, si todo está ok, entonces, hacen eso. En la carta van a decir, no, no van a decirnos, se le, porque no esperen tampoco eso, ¿no? Si estuviera el POA todo ok, se les remite el POA debidamente aprobado y difundido mediante memoria, no, a ver, voy a exagerar un poco, se les remite el POA de la gestión 2020 debidamente aprobado mediante la resolución de directorio número 14 quebrado 2019, así mismo, se les remite el memorándum de difusión de fecha tantos firmado por el gerente. Nunca vamos a esperar eso, porque si así nos respondieran, sería un milagro. Lo que sí vamos a esperar, se los remite lo solicitado, punto, y lo va a firmar de planificación. Nada más se remite lo solicitado, ahora, ¿estará bien? ¿Nos estarán remitiendo debidamente aprobado? ¿Estará ahí adjuntado el POA? ¿Estará la resolución? ¿Qué tal si solo está el POA? Pero ahí nos dicen se remite lo solicitado. Entonces, ahí van a venir las diferencias en la pregunta. si yo digo que está ok, ustedes pueden decirle que adjuntar la carátula, la resolución de aprobación y la difusión. Los referencia, hasta ahí todo está bien, ok. Bueno. ¿Otra duda? Muy bien, chicos. Estas cosas ya no debían, no debía estar ya en tela de juicio porque se supone que es el primer procedimiento del programa de auditoría. y como mañana es el examen, no creo que debería haber ya dudas sobre el primer procedimiento. Esto deberían preguntarme al día siguiente que hemos elaborado el primer procedimiento. Ahora ya hemos hecho siete procedimientos y la conclusión me parece un poquito raro que pregunten el procedimiento uno a las alturas del partido. Eso solo tiene una explicación que recién estábamos practicando a estas alturas del partido. Si no, no se explican las preguntas, o sea, la duda, ¿no? Porque ahorita la duda debía ser conclusión, cuestionario, hasta ahí debía estar ya claro, o formularios por lo menos. Porque lo del POA ya hemos debatido bastante, ¿no? Muy bien, otra duda para cerrar esta parte. Muy bien, Lysen. Sí. Lysen, por favor, yo tengo una duda, no sé si, ¿qué pasa en el caso de que, cómo formularía, o en base a qué marco legal, digamos, haría el atributo en deficiencia, si es que en uno de los formularios, por decir, no hubiesen, por decir, está el objetivo y no está el indicador, ¿no es cierto? Y usted nos dice no existen indicadores, entonces yo debo hacer la deficiencia. Correcto. Tomo el marco legal que incluye a todo lo que correspondería, digamos, dentro del POA, no está, y me baso, digamos, en la norma básica, digamos que no especifica, ¿no? Si no hay indicador, entonces usted aplica tal artículo, etcétera. ¿Me baso en toda la normativa? ¿Cómo esa parte no? nunca, muy bien. Sí, porque, nos voy a poner un ejemplo, el portero de esta empresa, sí, el portero de esta empresa, su trabajo es la siguiente, todas las personas que ingresen a esta empresa, usted tiene que pedir carnet de identidad, a dónde está yendo y cuál es el asunto, y le van a dar una credencial como visitante, digamos, eso que hace la mayoría de las empresas. El portero tiene que registrar en un libro, digamos que tú, Miriam, vas y dice, ¿dónde está entrando la unidad de auditoría interna? ¿Su asuntito? ¿Consultas? Ahí, ¿su carnet? Entonces, anotan Miriam, Rosmeri, Condori, ¿dónde va la unidad de auditoría interna? Ahí tiene un formulario, un rayado, unidad de auditoría interna, ¿sí? La hora, digamos, que está entrando en esto. Cuando usted salga, le voy a devolver el carnet, algunas entidades hacen así. O te dan un carnet de visitante, te lo cuelgas aquí, dice. Esa es la función del, del, y todo lo que entra tiene que abrir la puerta para que entre, ¿sí? Hay un, una especie de manual de funciones. Pero no está en el manual de funciones, no está. Que tiene que, porque, tiene que pedir el carnet, tiene que anotar el nombre de Miriam. Bueno, hacemos, digamos, al hacer una auditoría financiera, lo que fuera, resulta que en el cuaderno, ¿sí? No hay anotaciones de los que han ingresado. No hay, o sea, y como viene por fechas, por fechas, hoy es dos de, de febrero. Yo quiero revisar lo que ha pasado, digamos, el 25 de enero, quienes han ingresado. Resulta que el 25 está vacío. O está anotado la hora, digamos, de 8, han empezado a ingresar, 8 y cuarto, 8 y 20, y se ha paralizado, digamos, a las 2. La pregunta es, ¿ya no ha entrado gente a partir de las 2? Y está vacío. Ahora, yo quiero hacer deficiencia de eso. Para ser bien, después responderte ¿qué normativa voy a tocar? ¿Dónde me va a decir que el portero tiene que registrar, tiene que pedir que hay? En ninguna parte, no voy a encontrar en ningún lado. Puedo desvisar desde la Biblia hasta el reglamento específico. No hay. ¿Qué hago como auditor? Ese es un gran dilema. ¿Qué normativa aplico si no hay? Entonces, vamos por niveles. Siempre hay que actuar por abajo, no por arriba. Por abajo hay que empezar. Yo digo, ¿no? Por eso, esa experiencia es lo que a uno le enseña a las cosas. Y a veces estoy transmitiendo. Hay que empezar por abajo, no por arriba. O sea, no por la ley o no por la Constitución, sino por abajo hacia arriba. Entonces, la pregunta es, ¿dónde puedo revisar? Esto es control interno, o sea, tiene que controlar quiénes se entran. ¿Qué normativas tengo como control interno? La empresa. De ahí tengo que empezar. ¿Qué norma? Voy a atacar un reglamento específico de control. Un manual de funciones, puede ser. Manual de funciones, un reglamento específico, así voy subiendo. Entonces, ya estoy descartando otras. No voy a ir a buscar la ley 11. Porque no hay. ¿Sí? No voy a ir a la norma básica porque no hay eso. Lo del portero, se habla. Entonces, tengo que atacar primero lo que tiene la empresa. si como la norma básica, en este caso ya para responder tenemos que atacar la norma, o sea, primero debíamos atacar el reglamento específico del sistema de programación de operaciones, pero hemos dicho que el reglamento específico de esta empresa es del 2004. O sea, está totalmente obsoleta siendo que la norma básica haya sido modificada en dos oportunidades. y la última es 2017, ¿no? Sí, le dicen. 2017. No puedo atacar el reglamento específico de la empresa porque ahí cometería un incumplimiento, digamos, aberrante del auditor, siendo que ese reglamento ya está obsoleto y la norma básica ya está actualizada. Entonces, ataco la norma básica. Si no hay, o sea, para ir por escalas, ¿no? Entonces, primero ataco que los reglamentos propios de la empresa, manuales, reglamentos internos, lo que haya, que esté relacionado con control de asistencia, de control de personal, control de esto, busco, y no encuentro, paso al siguiente nivel, normas básicas. No encuentro las normas básicas. Ahí puedo atacar la ley 1178. No hay en la ley 1178 puedo atacar otro tipo de ley. ¿Sí? Digamos, el decreto supremo, más abajito, antes de la... El decreto supremo 23215, que son atribuciones de la Contraloría, o alguna norma que más o menos me ubique acá. No hay ahí, voy a la ley. Ley 1178, ley general de trabajo, ley de esto, ley de otro. No hay ahí, sigo subiendo. Y si no hay, tengo que volver a bajar y decir, entonces, como no hay algo que diga específicamente esto, tengo que buscar algo que esté relacionado generalmente. Vamos a su pregunta de Miriam. No hay indicador en el POA, en el objetivo. No hay indicador, no hay tiempos, no hay secursos, lo que fuera. Vamos a suponer que no hay indicador. La norma básica dice en un artículo, no sé si es el 12, dice que las entidades deberán elaborar, creo que también está en la ley 776, deberán elaborar, también está la evaluación, ¿no? deberán elaborar sus POAs, ¿sí? Con las especificaciones, creo que algo así dice, ¿no? Que tengan que contemple esto, que tengas recursos, que tenga tiempos, que tenga esto, pero lo generaliza. No dice, no hay un artículo por decirles que diga, los objetivos deberán tener indicadores, no vamos a encontrar así. Entonces, tenemos que atacar al artículo que estaba diciendo Miriam, a la parte general, donde todo está, y lo metemos eso. Ahora, si hay en la ley 777, referencia, algo también, que los POAs deberán contemplar objetivos, esto, el otro, adentro, eso, si está dentro de eso, lo generalizamos, ¿no? ¿Cosa duda? Gracias, dicen, que a mí me quedó claro. Entonces, hay que generalizar, si no hay algo puntual, tenemos que buscar algo general, porque si no, vamos a morir, vamos a pasar días y días buscando un reglamento y hay que generalizar. La Contraloría tampoco se hace problemas, dice, el auditor ha identificado que dentro de general, entre otros, está ese, está eso, y aquí está, pero está general, ya no hay problema. Muy bien, como les dije, quisiera que tengan tiempo, entre esta noche, mañana, ¿cómo estará dividida su agenda de ustedes, no? Entonces, lo importante es que mañana nos vemos a las 5, el examen va a empezar a las 5 y media, o sea, el reloj va a empezar a correr a las 5 y media, hasta las, las 5 y media, 7 y media, digamos, en Classroom les voy a, le voy a poner eso, pero yo puedo estar 10 minutos antes, no, no hay problema eso, pero, para que nos organizáramos, para que, les voy a decir, lean el examen, ¿sí? Ah, qué bueno que, que, que ahorita me estoy acordando de algo, que cuando empieza a correr el reloj en el examen, 7 y media, digo, 5 y media, empieza a correr el examen, digamos, por ética, por ética, ustedes debían presentar, debían prender sus cámaras, y yo debía estar mirándoles, a Cintia, a Lisset, a Miriam, todos con sus cámaras, ¿sí? y yo aquí adelante, ¿sí? Pero eso no lo voy a hacer, ¿sí? Porque es, digamos, uno que no me permite, bueno, yo, ustedes saben que la universidad tiene, a mí me gusta eso de la San Simón, tiene un buen punto de vista, y es bien firme en eso, no se hace problemas con tomar asistencia, tomar dos repasos, tomar trabajo práctico, tomar examen, tomar asistencia, de nuevo, no se hace problemas, dice, el docente es el dueño de la administración de su tiempo, y él es el único responsable de los resultados, ¿cómo lo haga? ¿cómo lo distribuye? Eso ya está, ya estoy desglosando, él es el responsable, él decide en otras palabras, y no hay discusión en eso, que a mí otras empresas, digo, perdón, otras universidades, dicen, asistencias, 10, trabajo práctico, 15, repaso, 15, primer parcial, sesen, algo así, ¿no? es la política, porque es una universidad privada, ellos tienen el derecho de poner sus políticas así, si el docente que no está de acuerdo con eso, entonces no viene, tomamos otro, algo así, ¿no? pero esa es nuestra política, digamos, en cambio de la San Simón, dice, que el docente es el dueño de su materia, él sabe cómo administrar, pero aquí nos presenta esto, esto y esto, y tal fecha, eso es lo que hacemos, ¿no? entonces, por eso para mañana, yo no les voy a decir, prendan sus cámaras y quiero ver, eso ya es un profe, ese es un tema ético, ¿sí? Ustedes van a administrar su examen, ahora, ¿cómo lo van a subir? Ya se ha dicho, hacen capturas y lo suben al Classroom, no nos vamos a enlazar, o sea, no voy a volver a entrar, cuando pasen las dos horas, ustedes automáticamente tienen que subirlo, el examen, al Classroom, no nos vamos a enlazar, no vamos a ingresar, ahí terminó el examen, nos vamos a ver al día siguiente, o sea, el jueves, qué bien que me he acordado de ese tema, porque a veces, ustedes dan el examen, lo suben y listo, están libres, ¿está bien? ¿esa aclaración? Sí, licenciado, acerca del trabajo, ¿los subimos hasta mañana? Sí, hasta mañana, tienen plazo, la invitación está, mañana, les voy a pasar, si es que, gracias por decirme, recuerdo, va a decir, la entrega de trabajos es hasta las cinco, que ahí se cortó, cuidado, que me digan, que estaba en mi trabajo, que no he podido subirlo, les he dicho, son cinco miembros del grupo, cualquiera puede subir, entonces, cuidado que me digan, que no hemos podido, que, hasta las cinco, ahí se cierra, ahí va a ser tajante, el que no sube hasta las cinco, mira, con tanto tiempo, estamos hablando, muere su calificación, ni cinco minutos después, ni diez minutos, todo el grupo va a estar, sin esa nota, todo el grupo, la responsabilidad, de que debía subir, y no ha subido, ya, lo van a asesinar a él, ¿no? Entonces, así va a venir la cosa, tenemos que ser bien responsables, en muchas cosas, lo del examen, les voy a dar, hasta las siete y media, se cierra, lo cuelgan antes, terminan antes, lo suben, lo suben, lo suben, si lo suben después, luego les voy a ir descontando, el puntaje, no es justo, que unos tengan tiempo suficiente, y otros, que entreguen después, y tengan el mismo puntaje, y tal vez más, porque han tenido más tiempo, tampoco es justo, les voy a ir disminuyendo, el puntaje, según el tiempo, que, tarden, en subirlo, ¿no? Algunas reglas más, que quieran que les aclare, tal vez, por favor. Sí, licenciado, perdón, una pregunta, o sea, lo que yo le entiendo, es que nos va a ser una pregunta, por decir, tenemos un tiempo limitado, hay que responder, subir la foto, y luego, la siguiente pregunta, ¿es así? No, ¿o es que hay que acabar? El examen empieza a las cinco y media, o sea, nos vamos a enlazar, digamos, cinco y veinte, yo les voy a decir, muy bien, empieza el examen cinco y media, pueden subir al classroom, porque tampoco lo voy a subir a las cinco y diez, lo voy a subir un minuto antes, pueden entrar al examen, listo, desde ese momento, desde las cinco y media, van a correr dos horas, para que ustedes desarrollen todo el examen, cuando terminen todo el examen, si es que, lo hacen, lo suben, no me tienen que consultar, estoy subiendo, licenciado, no tienen que llamarme al, al, al WhatsApp que tenemos, lo suben, esto es individual, lo suben, lo suben, lo suben, solo cuando terminen el examen, no por procedimiento, si son cinco procedimientos, cuatro procedimientos, terminan, los papeles de trabajo, referencia, hacen la planilla de eficiencias, acabó ahí, lo suben, ahí termino, no veo yo la duda. Licenciado, hay una consulta del trabajo, bueno, más de la situación, ahora que estamos en lo de la pandemia, no nos estamos encontrando, entre todos, y al final, prácticamente, tal vez somos, una persona que está sistematizando, todo el trabajo de todos, no, porque no estamos juntos, será por favor, licenciado, que nos puede dar un día más, para el trabajo, es que no estamos pudiendo reunirnos, no es por la pandemia, eso es licenciado, y bueno, las personas que estuviéramos a cargo del trabajo, estamos haciendo, bueno, casi todo. sí, eso, ya sé, ¿no? Por eso les dije a un principio, de los cinco, van a trabajar dos, o van a trabajar uno, y después los otros, van a subirse al colectivo, ¿no? con el esfuerzo de todos, por eso es que cuando uno forma su grupo, ya asumes responsabilidades, ¿con quién va a trabajar? Ahora, si no los conoce, como he visto en las publicaciones, ¿les falta alguien, un miembro para el grupo? Sí, a nosotros, y lo suben, lo toman en cuenta, ¿no? Eso ocurre precisamente porque, lo improvisan, digamos, el grupo, porque no se conocen, o sea, yo entiendo muy bien eso, yo no los conozco a ninguno de ustedes, pero tengo que formar un grupo, entonces lo tomo, a ver, yo sugiero, digamos, que, bueno, quienes quieren tomar parte, no los conozco, pero van a ser, pero ahí es donde, cuando forman el grupo, claro que es todo virtual, todo WhatsApp, todo eso, si es que no se pudiera, la idea es que, por lo menos una vez se reúnan, ¿no? pero si no se puede, por esto de la pandemia, como tú dices, todo es WhatsApp, todo es esto, todo eso, pero ya, desde ese momento, ya uno asume la responsabilidad, que es parte de un grupo, y aquí está la suerte, si vamos a probar la materia o no, o sea, eso saben los alumnos conscientemente, bueno, los conscientes, entonces, ahí yo asume, la cuestión es que, en el caso de, de X de un grupo, uno se da cuenta, que no está trabajando, con las personas, indicadas, como uno quisiera, que le pongan ganas, digamos, ni siquiera, es que sepan, sino que tengan ganas, de hacer las cosas bien, estamos un grupo de personas, que queremos hacer las cosas bien, ya, digamos tres, no tienen ganas ya, pero les vamos a ayudar, ese es el problema, ese es el riesgo, que uno corre, cuando, forma un grupo, y menos, cuando no los conoce, pero no me pidas más tiempo, Cintia, pedime lo que sea, pero no tiempo, porque me vas a meter, en muchos problemas, o sea, porque yo tengo un cronograma, ¿no?, o sea, es difícil, tiene que, una solución, es que uno trabaje, por todos, y los, 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 los nietos, van a subirse, a todo el mismo colectivo, y van a tener la nota, pero otra cosa, va a ser el examen, ¿no?, ahora, yo te entiendo tan bien, que aquí va, va a salir a la luz, ¿cómo va a salir a la luz?, quienes trabajan, y quienes no, fácil, vamos a suponer, que en tu grupo, Cintia, no sé quiénes serán, no tengo la misma idea, son cinco personas, está, A, B, aquí me voy a entrar, A, B, C, D, y E, vamos a suponer, que A y B, han hecho, todo el trabajo, todo el trabajo, entonces, por más esfuerzos, que yo haga, C, D, y E, no han participado, eso es cierto, eso ocurre, ya, ni modo, como sé que a mí, no me van a aceptar, el docente, solo de A y B, o es, todos, o es nadie, bueno, estoy obligado, entonces, a subirles a todos, entonces, lo subo, todos sabemos, que los del grupo, ¿no?, que solo han trabajado A y B, C, D y E no han trabajado, pero igual lo subo, muy bien, les voy a poner 10 a todos, 10, en el examen, va a salir así, al tiro, ¿sí?, el examen de A y de B, ¿sí?, o sea, va a ser la diferencia, entre C, D y E, porque ellos han trabajado, ¿sí?, han laburado, por los otros, cuando yo se dice el examen, a los que he puesto 10, resulta que en el examen, ni atrás ni adelante, entonces, la pregunta es, ¿cómo he puesto 10 a esos alumnos?, ahí me voy a dar cuenta que C, D y E, han colado, a colectivo, ¿sí?, por el examen, entonces, no voy a tener ninguna consideración, lo que saquen, les voy a poner, punto, y por eso repito, a los que se esfuerzan, a los que, les voy inclusive a aumentar ese bicho, ahí me doy cuenta, entre, comparo el trabajo práctico, y tienen 10, y en el examen tienen, nada, entonces, ¿cómo ha hecho el trabajo?, fácil, no ha hecho, ha colado, ¿sí?, entonces, así me doy cuenta, más o menos, aquí tengo una idea, tampoco les voy a explicar detalles, quienes cuelan a un grupo, quienes no trabajan, todo se refleja en el examen, todo, cómo redactan, hasta puedo comparar el trabajo con su examen, ¿sí?, porque va a haber similitud, ¿no?, el desarrollo, sé que está hecho el computador, y más fácil va a ser compartir lo de la computadora a los otros, digo, voy a comparar su examen, o su trabajo con el examen, porque hay similitud en los procedimientos, ocurre que en el examen, no lo ha hecho, pero para el trabajo, sí ha hecho, entonces, ¿cómo explico eso?, ha colado, la única explicación es que ha colado, porque en su examen, no ha sabido responder, el mismo procedimiento, que dice haber hecho en la práctica, entonces, esas personas que no están colaborando, les va a ir muy mal, les va a ir mal, entonces, o participan así, y de una vez, tienen tiempo hasta las 5 de mañana, ¿sí?, ¿sí?, Lice, dice una preguntita, en mi caso, éramos cuatro participantes, en mi grupo, pero dos personas no responden, o sea, no dan, no nos dicen nada, licenciado, o sea, tendríamos que agregarlos a ellos igual, porque tal vez se han ido a otro grupo, Sí, ese es un problema, vamos a cambiar las reglas de juego, entonces, yo no tengo ningún problema, todo es flexible, aquí no, un, los grupos que tienen, por eso es que no les he pedido, pasenme la lista de sus grupos, haremos, voy a hacer la lista de los grupos, por nomas, o sea, yo sé lo que, sé que se pasa, sé que a última hora entra, sé que a última, tal vez de 100, hoy día, esta noche se van a preocupar, de entrar a algún grupo, y van a empezar a preocuparse, tal vez internamente se llamen, o tal vez mediante WhatsApp, todo eso ya sé, por eso es que no les he pedido antes, cuando les he dicho, van a formar sus grupos, entonces, para mañana, no, no es muy rápido, para pasado, no, no, entonces, para allá, nos ponemos de acuerdo con usted, como todo es virtual ahora, entonces, sé que no se conocen mucho, o tal vez se conocen, no sé, pero a algunos es más fácil, y para otros no, por eso están preguntando, les falta alguien en el grupo, puedo añadirme, me pueden tomar en cuenta, que hay gente, que así pasa, eso es real, entonces, lo que habíamos, la regla de juego para la presentación, todos los que han trabajado, lo van a incluir en la lista, a ver, voy a empezar por Zenata, por decirle un nombre que la está viviendo, Zenata Zarela, tiene un grupo, de cuatro personas, digamos, de cuatro, de los cuatro, han trabajado tres, uno, como usted dice, no se ha parecido, lo van a poner de los tres, en tu caso, si no han participado de los cinco, dos, pongan de los dos, ¿ahora sí estamos? Sí, licenciado, el que ha trabajado, pues entra el grupo, el que no lo ha trabajado, pues no entra el grupo, ¿verdad? Tampoco van a ser duros, no, si ha participado, ahora, no es, ustedes saben, que hay gente, es que tampoco vamos a ser tan rígidos, ustedes van a decidir eso, por eso, pero mi consejo es el siguiente, tampoco sean muy rígidos con gente que, no van a decir, ustedes no han participado, en este porcentaje, si ha participado, y ha tenido voluntad de algo, tienen que incluirle, otra cosa es que no haya participado, con tanta insistencia que le hemos dicho, eso, a eso sí que nada que, pero si hay gente que ha participado, ha demostrado interés, y tienen que también comprender ustedes que, lo que ustedes me presenten, yo voy a calificar a quien, tampoco tienen que, si con la gente floja, ya no hay nada que hacer, pero hay gente que tiene voluntad, pero, digamos, se ha enfermado, está trabajando duro, esto de la pandemia, pero, ha dado una señal de colaboración en el grupo, yo les digo que, que lo consideren, tal vez, siempre ocurre eso, o sea, A, B, trabajan, digamos, el 150%, pero C y D, digamos, ha puesto 20, pero, por lo menos, ha intentado, también yo quisiera que los consideren, ellos, por lo menos, han aparecido, en otras palabras, no, y han intentado, a poner su granito de arena, aunque equivocadamente, pero no han intentado, eso quisiera que lo consideren, todos ustedes, todos, ok, alguna otra aclaración, hasta las 5, entonces, la cosa, no, no puede ser hasta las 12, no puede ser hasta las 12, desde el día viernes, ahora sí, ¿nos entendemos? Sí, gracias, 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 no hay problema, sí, es un placer, ayudar, muy bien, entonces, ¿qué quería hacer? me olvidó, ahí terminamos, ah, no, la lista, o sea, por curiosidad, es esto, ¿no? a ver, Raquel Tris, Raquel, ¿estás ahí? Ah, no, sí, ah, ya, ok, después, a ver, Renata Zarela, presente, licenciado, Roger Lazarte, presente, licenciado, Sana Riveros, presente, licenciado, Ruth Milka, presente, licenciado, Sharon Paola, presente, licenciado, Torrico Carla Malen, presente, Lisa, Víctor Andreu, Víctor, Víctor Andreu Lizaga, ya, te escucho, Víctor, estás comunicando, ¿no? Jessica, Selena, está aquí, Lisa, ok, vamos a ir más rápido, Luis Carlos Heredia, presente, Lisa, Mario Ariel, La Escalera, licenciado, muy bien, Lisset Acosta, presente, Lisset, Julio César Flores, presente, Lisset, muy bien, José Luis Fernández, presente, Lisset, Juan Gabriel Mamani, Juan Gabriel Mamani, Juan Gabriel Mamani, Jocelyn Evelyn, presente, Lisset, Jocelyn Marzana, presente, Lisset, Iber Ledesma, presente, Lisset, Hilda Chacapacha, presente, Lisset, Gonzalo Jesús, Gonzalo, presente, Lisset, Gladys Roxana, Amijo, presente, licenciado, Gladys Flavia Bustos, presente, Lisset, Gladys Flavia Bustos, Gladys Rodríguez, presente, Lisset, Giovanna Camacho, presente, licenciado, Denis Choquecayata, presente, licenciado, Denis Alejandro, presente, licenciado, Dayana Huanca, presente, licenciado, Darío López, Darío López, Cristina Israel, Cristian, perdón, Cristian, presente, Claudia Arauz, presente, Lisset, Cintia Vania, presente, Lisset, Charly Rojas, Orellana, Carola, Yulisa, Carola, y es Lisset, presente, Lisset, lo siento, ok, vayan a descansar, alumnos, vayan a descansar, y ya saben que ahora tienen más plazo, 24 horas más de trabajo, o estudien, de mañana nos vemos, ¿está bien? Está bien, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.